¡Suscríbete al canal! Bueno, me había olvidado un poquito de Mythology con el tema del Rise of the Rajas, el tema de los audios y todo esto que parece que no, pero son muchas cosas, los mods y Outlast, que me tiene bastante también ocupadillo últimamente. Pero bueno, volvemos al lío. Acordaos, después de la Nueva Atlántida vamos a jugar la fábula del dragón, ¿vale? Muchos de vosotros ya me la habéis pedido, así que pues nada, lo haremos. Bueno, tras sentirse amenazados por los griegos, Castor viaja a Grecia para intentar enderezar la situación. Venga. Vamos al lío a ver qué tal nos sale. Bueno, ya sé lo que tengo que hacer, obviamente. Así que pues no hay problema. Acá pasará el general. Tú, cuenta el general lo que me has dicho a mí. Los Atlantes, señor. Han invadido la isla. ¿Qué? Estaban levantando un templo a Urarra. Atacaron la colonia. No me lo creo. Lo crea o no. Pizaron velas para perseguirlos. Estarán aquí pronto. Los Atlantes se han vuelto locos. Avisa a nuestros aliados y pídeles que envíen ayuda. ¡Sí, señor! Después reúne a los hombres y haz que se preparen para la defensa. Si los Atlantes buscan pelea, la tendrán. Jo, macho. Menudo gráficos, tío. Menudas caras tienen algunos, ¿eh? Es que están... Vaya tela, están fatal, ¿eh? Vale, voy a intentar capturar las dos que tenemos aquí ahora mismo, en esta parte. ¿Esta es la mía? No me digas. Pues sí, puede ser que sí. No me he dado cuenta. Vale, esta es mía también. Muy bien, sigue luchando. Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser... Edificios de guerra. Gracias. Vamos a pillar oro también por ahí. Vamos a pillar madera, aunque hay poquita. Pero vamos a intentar coger toda la máxima que podamos. Mientras tanto voy a ir explorando por aquí. Aquí tengo una duda. Vale, mi pregunta es... ¿Cómo cojo este oro? ¿O me lo han dado ya? Y no me he dado cuenta. No sé, tío. Estoy un poquito empanado. Vale. Muy bien, ya tengo eso hecho. Vamos a hacer también... Voy a hacer otro más. Incluso creo que podríamos mejorar a héroes. Bueno, estoy mirando. Si los hago o no los hago. Bueno, vamos a mejorar primero a los amigos de las flechas. Porque nos viene muy bien el tema de... Porque vienen mucho por tierra. Entonces los arqueros nos vienen bastante bien. Son eficaces contra la infantería. Bueno, y esto pues que nos vayan dando... Cuanto más mejor. Y ataque a distancia. Vale. Vale, pues... Voy a ir haciendo unos cuantos arqueros mientras... Hola. No me he dado cuenta y no estaba construyendo nada, tío. Joder. Venga. Voy a mejorarlos, tío. Vale. Esto no lo entiendo. Me tenéis que decir exactamente eso que es. O sea, ese... ¿Vale? Esa aureola que hace ahí. Que abre ahí. Exactamente para qué. Vale. No sé. Ya me lo diréis vosotros. Vale. Ya he mejorado. Creo que me he equivocado. Me he equivocado porque no quería darle a ese. Pero bueno. Le he dado sin querer. Pero bueno. ¿Veis? Este ni ataca ni nada. ¿No? No, no ataca ni nada. ¿Verdad? A ver. No, no ataca. Simplemente se acerca. Mira y dice... Perfecto. Muy bien. Gracias por el detalle. Siempre es bueno saber eso. Bueno. Los alqueros están más que mejorados ahora mismo ya. Creo que viene... Un típet. No. No. Suéltame. Uuuu. Oye, pero ¿quién ha herido a mí, hombre, tío? ¿Por qué está tan mal? No sé por qué está tan mal, la verdad. Otra de las cosas que creo que me gustaría construir es un templo, tío. Tengo un poquito de madera porque estoy haciendo bastantes arqueros. Ah, digo, ¿dónde van? Que van tan directos, tío. Al caballo menos. Otro menos. Muy fácil. Perfecto. Vale. Hagamos otro par de arqueros mientras. Venga, jugo, que pesaos. ¿Dónde va? ¿Quién la ha levantado así? Habrá sido este, ¿no? Castor, me imagino, ¿no? Habrá sido Castor, supongo. ¿Por qué? El nuevo lanzamiento, chaval. Vale. Estoy esperando así que reúno un poquito más de tema, porque si no... Vamos a hacer un templo ya, ¿eh? Una de las cosas que más me gusta es poder... Poder... Ya lo diré. Poder... Rotar los edificios. Es que me encanta la idea de poder hacerlo. En serio. No hay más árboles por aquí. Necesito más madera, tío. No me hagáis nadie más, tío. En serio. Jolín. 300 de comida. Venga. Hombre, gracias. Otro de estos, ¿ves? Otro oráculo, tío. Es un explorador, no nada más. Vamos a explorar mientras, tío, entonces. Un poquito lento, pero bueno. Vale. Voy a mandar a un grupito pequeño. Es que acaban súper rápido con comida, tío. Pillar comida a vosotros, va. Olé. Perfecto. Mientras tanto, y vamos a pillar... Vamos a hacer mientras... Vamos a mejorar esto. Y haremos también... Aprovechamos y hacemos unos cuantos arqueros. Quiero hacer de estos, tío. Me gustaron estos, la verdad. ¿Podrías dejar de ser tan violentos? Tío, en serio, no. ¿Por qué matáis a los burros? Pero si los burros no se han hecho nada. Entiendo que queráis matar a los... A los aldeanos. Y tampoco lo entiendo realmente, porque son aldeanos, pero... Al final, que ganan lo que quieran, tío. Vale, ya está todo mejorado. Ya está todo mejorado. Muy bien. Venga. Ya es, ya es. ¿Por qué no llegan hasta el punto donde yo he dicho que vayan? Los aldeanos. Los... El ejército, quiero decir. Vale, ya está. Oh, macho. Digo, ya está. Pues no, no estaba. Vale. Pillemos más madera. Dios, pueden necesitar recursos enseguida. Vale, aquí tengo otra bóveda. Tío. Que dejes a los burros. No, no, no. Vale. Voy a hacer uno, porque no me llega para más. No me llega para más. Vale, creo que avanzaremos ahora hasta aquí. Y a ver si podemos pillar esa zona. Es que... Quiero ir con cuidado, porque no me atrevo a avanzar muy de golpe. Porque sé que hay un momento en el que hacen un ataque bastante importante. Fijaros lo que tienen aquí, claro. Hacen un ataque bastante importante. Entonces quiero estar... Bien... ¿Dónde vas? ¿Dónde vais, mejor dicho? ¿Me ha matado la vaca? Me parto. Me la ha matado yo solo, seguro. Y esto me imagino que me puede servir para vender y comprar. O sea, yo poder hacerme eso. Porque realmente para comerciar no puedo comerciar con nadie. Otra vez parados, tío. Ahí vienen más. No. Dejar a mis aldeanos. No. 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 Gracias. Hubo una persona por aquí. Oye, ¿y estos? ¿Dónde han salido? Mira, lo ha hecho de pie de la chaval. Mira. Oye, pero... Lo convierte en pie de la chaval y se queda ahí. Bueno, me interesa perder mi... Obviamente. No estoy. No, se me va a tocar mandar más soldados, tío. Para cargarme a dos serpientes, tío. Esqueroso. O sea, solo dos, tío. Que hay ahí. Y me están haciendo la vida imposible. Ah, perdona, que estás cogiendo... Te digo yo, tío. Que no soy capaz de cargarme a... Bueno, pues voy a tener que mandar más, porque eso no me lo cargo tampoco. Voy a mandar a mi amigo, tío. Bueno, arreglado. Venga, más soldados. Ahí estamos. Vale, ahora sí. Vale, Castor. Vuelve. Vamos a intentar iniciar un ataque ya, porque si no, se nos va a hacer esto demasiado largo. Y no me apetece nada. Cargaos esta torre, ya que estáis. ¡No! ¿En serio, tío? Vale. Pero, ¿por qué se quedan ahí? Vale. Pobre. Solo se le ocurre a él, tío. Vale, a ver un momentito. Vamos a mirar aquí. Venga, hay que seguir avanzando, que si no, esto se nos va a hacer eterno. Venga, Castor. Muévete. Esto me ha encantado, os lo digo en serio. Me ha encantado, tío. Me parece genial. Mira cómo aparecen ahí los estos, tío. Está guapísimo eso. Vale, creo que aquí hay un montón de gente y habrá que mandar a unos cuantos héroes. Héroes, ¿sabes? Vale. A estos sé que los voy a mandar aquí, porque me interesa poder proteger esta zona. De los arqueritos, tío. Ay, pobres. Pobres burros, tío. En serio. Hijo, apunta un poco mejor porque la estás cargando. A por él, a por él. Véle, velerofonte. Pobre velerofonte. Vale, esto ya es mío. Voy a adelantar a estas tropas. Vamos a mandar a esto por aquí. Vale. Muy bien, tengo gente parada. Sí, pues... Vente aquí. Vosotros también estáis parados. Oye, por cierto, ¿puedo? En serio. Gracias. Gracias por los refresos. Más madera. Mira. Caladrias. Esta me cura a las tropas. Así que me viene de lujo. Pero sigo sin entender, porque... No van a donde yo pido que vayan. La verdad. No sé por qué. Me gustaría pillar este también. Así que posiblemente mandemos un grupo... Es que necesito muchos más, ¿eh? 153-175. Gracias. Oh, me ha mandado un... Vamos a pillar a este. Creo que por aquí hay bastantes árboles que puedo coger. Así que voy a mandar a un grupo por aquí. A explorar esa zona. Es que hay un montón de cosas para hacer en este mapa, ¿eh? Os lo digo en serio. Está genial por eso. Porque hay un montón de cosas, tío. ¿Qué pasa? Jo, necesito madera, ¿eh? Obligado. Construye más casas, ya lo sé. Estoy en ello, ¿vale? Oh, mira. ¿Qué? Curaría que había algo más, pero no me acuerdo de dónde. La verdad. Oh, mira. Muy bien, ¿eh? Vale, este pasaje me acerca bastante a la zona... A esa zona, vaya. Bueno, por aquí no parece que haya nada. Ah, mira. Vale. Vengo para el templo a dejarlo. No, no hacía falta que hicierais eso, en serio. Si yo solo quiero explorar por aquí un poco. Slosh, slosh. Ma, ma, ma. Slosh, slosh. Slosh, slosh. Ma, ma, ma. Eh, me están atacando. Hola. ¿Y vosotros por dónde habéis venido? Si yo puedo saber. No sé por dónde ha podido venir. Vale, creo que voy a entrar por aquí, ¿eh? Vamos a entrar un momento aquí. A pillar esa zona. ¿Qué pasa? Vale, no puedo hacer más. Gracias. No, madre mía. Me han atacado. Me han atacado. Y aquí viene Polifemo. Este es Polifemo. Vale, intentaré llevar, no sé, unos poquitos por aquí. Ojo, me han atacado a mis pobres hombres ahí. Me los han pillado un poquito. Vale, ¿cómo vais por aquí? Uy, cuánta gente viene. Bueno, podemos hacer un pequeño así. No sé. A lo mejor ahí conseguimos algo. Y podemos curar a estos también un poquito. Esto no lo entiendo, tío. Yo señalo en plan a todo, tío. Y no me cura a los que tienen que curarme. Vaya Timo. ¿Me han matado a las ovejas? A las cabras, tío. ¿Pero cómo? Perfecto. Vamos a seguir avanzando para intentar esto. Vale. Pillamos el pasaje este del inframundo, que lo que nos abre es aquí. Y aquí tenemos esto, chaval. Esto es una pasada, mira. Un montón de reliquias, tío, que podemos pillar. Entonces, lo que voy a hacer va a ser. Uno. Vamos a pillar a estos, por ejemplo. Vamos a pasarlos aquí. No, pongan nerviosos. Ah, claro. No me acordaba que salía más gente. Vamos a mandarlos a todos. Total. Venga, atacar. Y nos cargamos todo esto. No, no me da cuentis. Me han robado esto otra vez, tío. Mala gente. Os lo haré pagar. Pero bueno, aquí podemos hacer esto. Y pillar este. Vale. 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 Un momentito. A ver, creo que esto ya está. Perfecto. Vamos a mandar a este también hasta aquí. Con este grupo. Vale. Un momento. Gracias. Ahora los pillo. Vamos a intentar pillar las reliquias. Creo que necesitaré construir otro templo. Vamos a mandarnos por aquí. Vamos a construir otro más. No, esto no era. No. Ahora va. Esto no me lo esperaba, tío. En serio. Me estáis cansando, eh, chicos. ¡Oh, tío! ¿Pero qué es esto? Me están viniendo por todos lados. ¿Y estos de dónde salen ahora, tío? ¿Ese grupo de dónde sale ahora? ¡Ay, qué pesados sois! Bueno, no pasa nada, eh. No hay nada que no se pueda arreglar. Eh, pues he aguantado, ¿sabes? No sé cómo te lo comes, pero he aguantado. Tengo dos reliquias aquí. Necesito cargarme a este grupo para poder pasar. Vale, ahora sí. ¡Uf! Han traído más gente. ¿Pero qué es esto, tío? Me lo están poniendo más complicado, eh. Vale. No va a ser por oro. Oro no tengo, ¿sabes? Pues nada. La verdad es que no me apetece nada dejar esta zona. Espera un momento. Creo que puedo hacer algo. ¿Mi héroe se ha ido también? No, mi héroe está aquí. Voy a mandar a mi héroe aquí. Vale, puedo hacer una pasada de gente, eh. No es por nada. Aún. Bueno, no tengo muchos recursos, pero... Vale, ahora vienen por aquí. Bueno, y no vienen pocos. Pero esto qué es, tío? Pero qué es tan... Pero qué tipo de guerra es esta? ¿Qué...? Me parto con vosotros. ¿Dónde van? Hola. Vienen directos aquí, eh. ¿No? Parece que vienen directos aquí, ¿o qué? No me mola... No me mola vuestro rollo. No sé dónde vais, pero no me mola vuestro rollo. Vale, creo que es un buen momento para meterse aquí, ¿sabes? De nuevo. Jolín, ¿en serio me vais a parar? Vale. Me están atacando aquí. Socorro. No sé dónde mandar a estos a coger recursos, tío. ¡Ah, y oro! Mira. Oro. Gracias. Vamos a mandar a estos chicos hasta aquí. Nada, nada. Ya está, chicos. Tranquilos. Parecía más eso, pero no ha sido para tanto. Gracias por las ovejas. Oh, mi pobre caballo ha volado, tío. Esto es un explorador y ya está. No, no creo que sea mucho más, porque... ¿Vale? Ya está, por favor. ¿Me habéis dejado libre esta zona? Vale, vamos a ir a mandar a este oro. Muy bien. Este, por cierto, también se puede hacer. Pero también puede coger reliquias, ¿sabes? Estos siguen aquí tranquilos, ¿eh? Luchando ellos a su rollo. Jolín, que dejas ya la valla, tío. Mira, me lo han vuelto a quitar, pero estoy flipando, tío. ¿Por qué no dejas un grupo de personas aquí? O sea, ¿por qué no lo dejas, tío, ahí? Sí, déjalos ahí y ya está. Porque es que si no manchan, no van a parar. Mira, aquí esto lo podemos reventar también. Y ya está. Y ese también, por cierto. Estos hay que romperlos, ¿sabes? Un poquito despistado. Vale. Vamos a ver. Un favor de los dioses. Bure, ma, ma. Vale. Vale. Voy a levantar a mis tropas, tío. No puedo hacer más, tío. Eso mismo es lo que tenía pensado yo. Vale. Si tengo parada, si tengo, claro, si tengo pillado esta zona, mejor. Vale. Un momentito. Meteros aquí, que no lo quiero liar, por favor. Vale. Y ahora vosotros dos, veniros hasta aquí. Y vosotros, por favor, subir hasta aquí. Vale. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Creo que toda esta zona ya está más o menos bien arreglada para poder... Vamos a subir por aquí. Esto se me ha acabado con todos los tíos. Bueno, no me ha hecho falta pasar al inframundo este. Sinceramente. Sinceramente. Estos están un poquito mal de vida todos, en general. ¿Qué pasa? 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 Véjate las bellas que tengo, tío. Que tengo un montón. Quedaos ahí, por favor No quiero que avancéis aún hasta que no esté en línea Con mis otros Colegas Vale Vamos a ir a por esta leña, por ejemplo Con tal de sacar a ese de ahí Vamos a sacar a esta gente de aquí ¡Kill os Moquey! Venga, va Avanzamos un poquito más ¡Jole, más refuerzos! ¡Oh, caballos! ¡Muy bien! Atacar aquí, hombre Que es lo suyo Voy a ver porque debo tener gente parada en algún sitio Mira, aquí tengo dos, por ejemplo Que podrían venir aquí arriba Tengo el aguilucho que no lo veo ahora mismo Mira, tengo a vosotros, madre mía A este Para que me cure, por favor ¡Ah! ¡Ah, que tengo este aquí! No me había dado cuenta, tío Abarataremos los pasajes aéreos Total Se van Oh, que bueno No sé Podríamos hacer Me pido todo ¿En serio, tío? Una canchina por ahí Bueno, eso me da igual Porque no me va Ahora ya me da igual Ya solo queda atacar Y acabar Oye, ¿y tú? Vale Atacamos la puerta Y aquí también Vamos a llamar su atención por las dos zonas Que guapo, tío Mola mucho eso, ¿eh? ¿Hola? ¿Por qué no salen? ¿Nos tengo que sacar yo? ¿En serio? Parece que los atlantes Han traído la lucha Hasta nosotros Ah, sí Se han puesto un poquito nerviosos Los atlantes estos Es que voy directo, tío ¿Dónde está el general? Aquí, ¿no? ¡Oye! Madre mía Pero en serio ¿Por qué no salís? ¡No! No me ha hecho falta mucho más Le he apuntado directamente a él Y ya está Vale, perfecto Muy bien, ¿no? Ha estado bastante guay Bastante fácil Para ser difícil Pero bueno Vamos a ver lo que me ha ocupado Porque vamos Antes he tenido problemas con eso Espero que En serio Me está encantando Espero que os esté gustando a vosotros también Porque a mí me está encantando Esta campaña Egipcios Nórdicos No entiendo, tío Sinceramente Algo está ocurriendo aquí Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No olvides darle me gusta Recuerda seguirme en las redes Si aún no lo haces Y si aún no lo estás Suscríbete Y dame tu apoyo